Hola, esta es la casa de Dieguito Maradona. Ahora estamos en el estado de fútbol llamado La Bombonera, el caudelón de la muerte, donde el vodka siempre le gana a sus aniversarios. Y acá es un gran estado, como ustedes pueden ver. Es lindo, es un sueño desde el chiquito que yo tenía ahora y estoy realizando, porque estoy en un estado que antes me gustaría estar jugando, porque ahora no es posible, pero el jueves voy a mirar un gran partido, que es la semifinal, Boca y Pachuga de Colombia. Ojalá que Boca salga ganando, como ustedes pueden ver. Acá hay un vidrio de protección, donde es la prueba de balazo, de si es posible, algo pasa por acá. Miren, es grandazo el estadio. Es perfecto. Yo estoy con la casaca de Boca. Me encanta este equipo. Mira, toda la hincha se quedará el jueves, el día jueves, en este estadio. Acá creo que vendrán 57.000, sí, de la hincha de Boca. Vamos a apoyar el equipo para salir del canal de Meso Brasil.